Molestando, se dio la salida, salió lento Bonifacio, al igual que Rally Light, Sebastián una cabeza sobre Gerardo, afuera Philippe, avanza en el tercer puesto, en el cuarto lugar, por la parte interior está Rally Light, cuando faltan 800 metros, a la punta se va por medio cuerpo Gerardo Philippe, presionando en el segundo, por dentro está avanzando el ejemplar a Rally Light, después va quedando Bonifacio por la parte interior, adelante se mantiene siempre Gerardo, medio cuerpo, en el segundo lugar está Philippe, en el tercero está avanzando Rally Light, afuera va quedando Sebastián, cuando doblan la última curva, adelante se mantiene siempre Gerardo, Rally Light hace el chat cut por la parte interior, en el tercero viene avanzando por la parte de afuera, el ejemplar Philippe, adelante se mantiene Gerardo, mantiene la punta por cuerpo y medio, Rally Light sigue segundo afuera, en el tercero viene avanzando Sebastián, Gerardo está adelante, Sebastián le viene con todo, por la parte de afuera, Gerardo se defiende, Sebastián con todo, viene atacando afuera, adelante Gerardo, Sebastián afuera, acercándose a la meta, Sebastián en claro, pasó a Gerardo, el tercer lugar adentro, pareció para Rally Light, después Bonifacio, Philippe y Fornido. ¡Gracias!